Aquí va pasando este objeto por la luna, va volando bajo, muy bajo, no hace ruido. Esta se ve la luna muy bien, vean cómo va pasando, ahí cambia de color, latitud infinita. Qué maravillosa se ve la luna. Tratar de acercarme más, para poder apreciarla. Las emociones, pero no tienen gran efecto en nuestras emociones. ¿Dónde qué es? Gracias.